Initiating System 1 System 1 loaded Yo no le puedo prestar mi cuerpo a quien lo ame Yo no puedo coger por coger Necesito amar Para que entonces yo quiera que me toquen Si de por sí no me gusta que me anden tocando tanto Ni los seres que amo Ahora imagínate un cabrón para una noche No lo pienso así cuando estoy peda, ¿eh? Y si quemamos una iglesia Puede ser la catedral Ya no te puedo ver jamás Satán ya sal Solo en la Ouija está Tutorial para nueva decoración de Helloween Después de que la naturaleza hizo su proceso De Camer todo lo exterior vamos a profanar y sacarlo jeje Lo lavamos con agüita Luego le ponemos agüita oxigenada Para que se desprenda lo que falta Y también para desinfectar por queyú gérmenes Lo sumergimos más para que se desinfecte bien Lo dejan unas tesoras aproximadamente La ratita estaba algo gron Después lo pasamos a cloro Por unos cuisegundos Miren que bonitas burbujitas La sacamos y enjuagamos con más agüita La secamos bien y listo Espero que les gustará No soy una experta Pero esto es Lou Que me funcionó Hola chicos Bienvenidos a un nuevo capítulo de Promesas Digitales Es un gusto tenerlos de vuelta en este canal Y sobre todo como ya saben Promesas Digitales Cada día invita a una nueva persona Para que vayan conociendo un poquito más Del mundo que hay y que nos rodea Y en esta ocasión tenemos una invitada muy especial Su nombre es Holly ¿Cómo estás? Hola yo muchísimas gracias por la invitación Aquí estamos contenta de estar aquí Ok muy bien Y pues vamos a empezar con esta ronda de preguntas Ya saben que yo me encargo de echar chismecito En este caso me gusta chismear Me gusta conocer personas Y pues empecemos con la primera pregunta Bien Holly La primera pregunta sería ¿Qué te trajo aquí a Caballeros Cinco Soles? ¿Qué es lo que te gustó? Bueno Yo había escuchado hablar de Caballeros Cinco Soles Por la entrevista que le hicieron a Tarnin El Hada de Noyos Medievales Por ella es que los conocí Y me empezó a gustar mucho porque le dio a ustedes ¿Verdad? Uh Ya tenemos ahí Es que tienen un grupo que tienen O sea Variedad Tienen noños Tienen historia Tienen Incluso Vídeos también Sobre crímenes Y eso es algo que me gusta mucho Entonces ya Me gusta Así Es muy variado Sí Aquí manejamos De todo De todo Es más Próximamente tenemos más vídeos Bueno Eso Aquí Aquí no nos explota Claro que no Estoy fiel De veras Ok bueno Vamos a iniciar O me gustaría Pues conocerte un poquito más Me gustaría saber ¿Quién es Holly? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué odia? Cuéntanos un poquito acerca de ti Bueno Acerca de mi me encanta Lo que es Halloween Me encanta mucho La externa Me gusta Me gusta Lo que van de los ochentras Me gusta el metal Me gusta así todo Lo oscuro Que la gente ve Y les gusta A mi me gusta mucho O sea Todo lo que da Todo lo que da miedo Ahí está Holly Ok pues entonces Vamos a iniciar Con temas de miedo Sobre temáticas de terror Exactamente ¿Qué es lo que más Como que te da La curiosidad? Es que A mi me gusta todo O sea Me gusta la ciudad Todo Saber todo O sea Desde Por ejemplo Si hablamos de cine A mi me gusta mucho saber Por ejemplo El maquillaje La cámara Cómo se grabó Cada escena Cómo se hizo Cada maquillaje La sangre Todo O sea Hablando de De cine En cosas de paranormal Me gusta mucho saber Tanto el lado científico Como el lado Que ya Bueno Esto no No tiene manera De explicar Claro Claro Y te ha pasado En el aspecto paranormal Aquí nos gusta chismear Algo que digas No tengo explicación O sea Le buscas Le buscas la lógica Pero dices No me convence De todo Como que Esto no Sí Bueno En mi casa Su casa Pasan muchísimas cosas Normales Infinidad de cosas Que es como de O sea Fue imaginación No se pasó No se pasó De hecho Hace un anécdota Fue hace meses Estaba En la Y todo Y esta máscara De hecho Se cayó así Sola Y todo así Y como de Se cayó la máscara Y yo Sí Es normal Es que ya La máscara Ha hecho el levo Bendito Sí Casi Casi Yo ya voy Estas tantas Y como de Se cayó la máscara Yo sí Es normal Que pasen Ese tipo de cosas De que Arrojen Cosas Y sentidos Normal Y por ejemplo Desde niña ¿Siempre te han gustado Estos temas? Sí Sí Desde muy pequeña Y por ejemplo Sí, sí Me creé En películas de terror Ok Películas de terror Este Supongo Yo asumo Que Este En casos De asesinatos Yo asumo Que los has visto Sí De hecho Cuando era más De que ya Bueno, no tanto De que llevaban Ya en ese punto Daya Vista que yo tuve Sobre los acercamientos A las escenas seriales Otra vez De una revista Que era Me parece De Gótico Del ambiente gótico Y allá hablaban Sobre ¿Cómo te puede decir? La infancia Del por qué Era La asesina serial ¿Nos podías contar Un poquito Acerca de eso? No Bueno Casi la mayoría De lo que no He leído Lo que he visto En documental La mayoría De criminales O tuvieron Una infancia Tomática La mayoría Tuvieron problemas Con padres ausentes O la madre Acusiva Padre abusivo Golpes en la cabeza Es algo Que he visto Muy común En las escenas seriales De que Si tienen Un poco Digamos De maldad Como comúnmente De muchas Que le dicen Que no tienen Nada que ver Y a veces No El golpe En la cabeza Es lo que La mayoría De las escenas seriales Que yo he visto Que he estudiado Han sufrido De golpes En la cabeza Así que cuidado Pero por ejemplo No sé si Tú has visto Un video Hace tiempo Yo lo vi Porque igual Como que me Da curiosidad El aspecto Yo soy más Como que fan De ver los asesinatos Como que me da Pues sí Esa 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 Pero en su tiempo Cuando yo estaba Más viciada Y tenía más tiempo Había un video Era una animación Respectivo Acerca de un Maestro Que básicamente Estaba cuidando Unos niños Y que Iban desarrollando El personaje De que un niño Lo culpaba El niño culpaba Al maestro De no me acuerdo Que pasaba exactamente Y entonces El maestro Empezaba Pues tener Ese complejo De odio Porque le quitaron Su empleo Este Perdió muchas cosas Perdió su esposa Perdió sus hijos Y empezó a Pues volverse De cierta manera Malo Mala entre comillas Pero en este video Lo que Causaba La controversia Era justamente eso De Un asesino Lo vuelven O de por sí Nace Yo soy más Creiente De que Se hace No es que Un niño Nazca Malo Y no es que Una persona Nazca Siendo Mala Simplemente Se hace Por las Diversidades Que tienen Y justamente Y por ejemplo ¿Tienes algún En este caso Algo De Diversos Algo Lo que yo Que te haría Preguntar Era de si Tienes un Caso En especial Ya sea Visto por youtube O leído De algún Asesinato Que te haya causado Como que Controversia Porque si bien Sabemos Hay incluso Algunos asesinatos Que varios youtubers Han hecho Que son como que Enigmáticos O sea No tienen No se resolvieron Los casos No se resolvieron Del todo Y se quedaron Como que a la mitad Por ejemplo En mi caso A mi me causa Mucho enigma Lo de la Dalia negra Que fue uno De los casos Un poquito Más famositos Y que hasta la fecha Digo Hay cosas Que no me quedan Del todo Claro Si Que Bueno Es que Hablando De ese caso Si Se supo Quién era Pero Regresamos Cuando es Gente con Eh Dinero Llegan a ¿Cómo te puedes Ojalá A salirse Con la suya Lamentablemente Funciona Pues En algunos casos Así el mundo Entonces El de la Dalia Yo investigando Si se supo Quién era Era un doctor Que intentaba Impresionar A un Este A otro artista Imitando Un cuadro Que ese artista Había pintado Es como De mí Antes del río O aquí Es una obra Para ti Claro Y por ejemplo O este Hay casos Que a mí Me agradan Uno por ejemplo Ay si mal no recuerdo ¿Cómo se llamaba Este tipo? Este Un asesino Era un asesino De Inglaterra Se me acaba de ir El nombre Pero este Es muy famoso Porque únicamente Asesinaba Ajá Este Básicamente Asesinaba Y no Espero que el editor No me censure La palabra Pero es que Sí era Cariñosas Sí, sí Cariñosas Las mimosas Como aquí las conocemos En México Pero por ejemplo Algún así casito Que creas Que es más Enigmático Bueno Que a mí me haya Así movida Que digo Nada más Que Que por qué Fue Yo creo que fue El caso de Jeffrey D'Amber Ajá Fue sin duda Un caso que Que Me estudié Me Me interesó Hasta que Un poco más Y así Como de ¿Por qué? Porque la necesidad De 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 hacer eso Sí me impactó Y cuando vi la serie Sí hubo Pedazos Tenía que Tomarme un momento De que A ver Descanso Ahorita sigo viendo Porque me Me enojaba Así que Tiene necesidad De De hacer algo así Claro Y ya Como Por decirlo así Yéndonos un poquito Ya no tanto a asesinatos Sino yéndonos más A terror ¿Qué cosa Podrías decir Que es lo que más Te gusta del terror? Del terror Lo inesperado O sea Que En cualquier momento Puede pasar Salgo O sea Que si estás muy centrado En Digamos Viendo la película O comiendo Y de repente Pasa algo ¿Y tienes alguna película Favorita? ¿Sí? Favorita Me gusta mucho La película de Halloween El regreso Que es donde cuentas Toda la Toda la vida De ahora sí Que De May Van Mayer ¿Y alguna película Que digas? O sea Lo intentaron Pero No la recomendaría Ajá Es que mira Está como que Si la recomiendo Y no la recomiendo Hay una película Española Que se llama La Monja ¿Me parece? Empieza muy buenísima La película O sea Tú la ves Que emociona Pero El final Es como de Esperaba más O sea Tenían todos Y me dieron esto Sí, sí, sí De hecho Los que son de México Sabrán que No tiene nada de terror ¿No? Pero aquí en México En una feria Está La Monja Y no precisamente Da mucho miedo No Pero Yo se me hace Por ejemplo Con la película De estreno De La Monja Y yo dije No, sí me va a dar miedo No, así está Pero No Fue muy repetitivo A otras películas Que vimos ya Sobre La Frenficia ¿Y has encontrado Películas Que no sean tan conocidas? Que digas Esta la encontré Porque Magia Yo diría Bueno Hay una película Que vi Hace que eran Como tres años O sí que es Que es una de las películas De terror Horror Que me ha traumado Se llama Acervio Fiem Esta es una película Alemana Por eso Pero Pero O sea Desde que tú Lo empiezas a ver Al final Es una película Muy fuerte O sea Para mí Es una película Muy fuerte Que salía así Como de Necesito tomar El aire Tan así Que estaba ¿Puedes contarnos Un poquito De lo que tratas? Bueno Es un Hombre ya Mayor Que se dedicaba A la opción Para adultos Entonces Entonces Pues el tipo Deseaba La experiencia De volver A trabajar De generar Todavía más dinero Y le llega Una propuesta Y el tipo Como que se la piense Y después la acepta Pero empieza a ver Muchas cosas Que no Como de que No Yo no puedo Hacer esto Entonces Empiecen a usar Sustancias Legales Para que Él cometa Varios delitos Está muy fuerte Mi instinto Dice que la vea La verdad Pero sé que voy a salir Otraumada O igual que tú Vas a llorar de coraje Ay Entonces Si es necesario Verla Bajo Aquí editor Ponga un signo De peligro Por si acaso El libro Este Bajo su responsabilidad Va Perfecto Y libros Que hayas leído Acerca de terror O no No solamente de terror O sea Que digas Suspenso Misterio Suspenso Es que Puedo Así que Más sellado Donde Edgar Allan Poe Están Así como De Y es leyendo A ver qué pasa Te haces Medio que se cuestionas Por ejemplo El gato negro Ay Me encanta Te aseguro Has ido a obras De teatro De terror No No Sonará muy Este Tal vez Muy diferente A lo que estoy Preguntando Pero ¿De dónde eres? Soy de Un lugarcito Llamado Costa Rica Veracruz Un lugarcito Y ahí Bueno En donde Vives De manera No Bonita En donde Vives ¿Hay alguna Leyenda Que digas Que es Entre comillas Real O que tú Hayas vivido? Sí 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 Bueno Por ejemplo Hay algo Que está pasando En estos meses Que todos los vecinos Concordamos De que Está la existencia Creemos que la existencia De un Nahual Comentaba que Hace años Yo trabajaba En radio Y por ejemplo Aquí como Cuando yo iba A empezar a un arroyo Este Me acuerdo que Yo me mando Un mes Y yo Todavía no llegué Eso se acaba De pasar a llorar Y yo me estoy Como de comer Entonces Ya a veces Salía Digamos A las Tres Cuatro De la mañana Que decía Los famosos Spots Estaba grabando Los comerciales Y ya Pasándola Ahorita De que No Que ya puedo Irme a mi casa Ahora dije No Que no Esperan Y ya Entraba Corriendo Horacita A mi casa Y a encerrar Pero aquí Muchas veces Y Te comentaba Que Yo Puedo Escribir Un video Que los Que me mando De un papá Donde se escucha Ese Lamento Es Horrible Y por ejemplo Aquí En Puebla Es de que Si se escucha Cerca Es que Está lejos Y si se Escucha Lejos Es que Está cerca Ya Igual Yo Bueno En mi caso Yo no Tenido Es raro Porque yo Si he querido Encontrarme A la llorona Porque No sé Me gustaría Asustarme Con eso Pero También Soy Medio Ajá Pero Por ejemplo En mi caso Mi familia Mi Creo que fue Mi abuelo Si se topó Con la llorona Pero Pero Aquí En Puebla En el caso Me relató No mi abuelo Porque no Tuve la oportunidad De conocer a mi abuelo Pero Si mis tíos Si me contaron Que Cuando le tocó A él Él Si escuchó El lamento Que usualmente La mayoría Que conoce Que es de Hay mis hijos Entonces Aquí en Puebla Dicen Que si Ellos Escuchan El lamento De Hay mis hijos Pero Que únicamente Lo escuchan En cierta parte De la ciudad No sé Si Allá Donde vives Es lo mismo Si Está igual En lugares Específicos Te puedo decir Que Donde Más Espechado Es por donde Pasaba el arroyo Ay Pero el arroyo Aquí en Puebla Es básicamente Por el centro Al mero corazón De la ciudad Pero ahí No hay ningún arroyo O extrañamente No hay agua Entonces Por eso Si se nos Bueno A mí se me hace Ajá Se me hace Un poco curioso Ándale Porque Igual En otros estados O por lo menos De los que he estado Preguntando En así Personitas De diferentes lados Unos me dicen Que igual Que por arroyos Es donde lo escuchan más Y otros dicen Que es diferente El sonido Otros dicen Que por ejemplo La ven Pero no la ven Como tal No ven a una mujer Sino la ven Como que Vestida de blanco Pero este Tapada Ajá Básica Yo no he tenido La oportunidad De verdad Que si he querido Taparme a la llorona Pero nada más No se me da la oportunidad Aquí De hecho Sí Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Sí fui a Veracruz Pero pues tampoco Se me dio la oportunidad Y pues me quedé Con las ganas Lo único que me asustó Fue un cangrejo Fosforescente Pero esto es Anécdota para otro Y Es como Por ejemplo En Poza Rica De que Asusten O sea Que te pasen Puedes decir Paranormales Sí Pero la mayoría La mayoría de gente Está acostumbrada a eso O Nada más Los que conoces Bueno Los que yo conozco Todos están acostumbrados Te digo Yo trabajaba En Un periódico Que también era Radio Y era súper común De que dijera No Es que oye Vi un señor Así de así Pero era El difunto dueño Del periódico Y era así Como Ah sí Siempre ando por aquí Y como Ah Ok Y yo Como que Ah Si lo ves Normal No te has llamado Ah Ah pues Hace de Pero es como El miedo Ah Mira Sí Pero no Pero sí Estaba luego Sentada Y vino un señor De que Ah Dice Estoy a la sala Y le digo No Estoy esperando Y le voy a terminar Una grabación Y le digo Ya para ir Y después Le subió La escalera Y le digo Oye Pasó Y me quedaba viendo Y me quedé Como de que ¿Sabes quién es? No Y hasta que Eso no Pues es el El difunto El que era El dueño Del periódico Ah Mira nada más Y Amable Amable Fantasma Ah que amigable Era un fantasma Amigable Era Casparina Sí se pasa Y este Brujas Yo bueno Yo tengo entendido Que Maracruz Sí se cuenta Un poquito De brujas Pero no sé Cómo las relata Bueno es que Las brujas Saben todo Ah caray Esa no me la sabía Aquí encuentras De todo Encuentras De salteras Encuentras Carajo Que Todo Y que en campo Sobre todo Bueno aquí en Puebla Por ejemplo Yo sé que Este A nosotros nos dicen Que las brujas Son como unas Llamas de fuego Así de que Van unas bolitas De fuego Que ahí las vas viendo Pero no sé Si igual sea allá O sea ya No ¿Cómo son? O sea Te hacen Gente Normal O sea Que tú ves Una persona Normal Pero si Este Tú sientes La vibra De la gente Cuando algo No está bien En ellas No te salen En las pieles No está bien Así Pero tú Tú eres De las personas Que sí Como que Algunas personas Como que no lo entienden En mi caso Yo sí siento Cuando Ese Ese Instinto De que Ajá De que No Como que Tiene algo Pero no sabes Exactamente Que es Pero solo sabes Que Ajá Exacto En el sentido Ará Digo No Que Hay peligro Sí Sí Pero Sí me ha tocado No En los mercados Principalmente Es donde Se llega Se llega A ver Un poco Más Pero es Cuando yo Por ejemplo En mi caso Digo No sé Si pasar Por ahí O no No te ha pasado De que Dices Se siente Muy pesado O Dices Es que aquí No Aquí Vuela peligro Hay algo Que No quiero Agarras Ajá Y a ti Te han hecho Algo Por ejemplo De que No sé Algo Mar O lo que sea Sí Bueno Así Esto Era En pandemia De hecho Algo Se me pasó Yo no salía Mucho Salía Que En pandemia Era una persona Por familia Entonces En esa Me tocó salir Diciendo Como poner Mis zapatos De calle Me los puse Normal Y cuando llegué Me puse Las zapatos Y me puse Las zapatos Y tenía Las zapatos Azules Ah Caray O sea Ahí me hubiera echado Un polito Algo Pero el caso Es que tenía Los pies Completamente Azules Y yo Que raro Me puse Revisar Lo entiendo No pues ya Dice yo Con eso Que está todo bien A los tres días Tuve que volver a salir Y la misma situación Los pies Me pusieron Azules Y dice Ok Dice O tengo un duende Leocchio Me está haciendo Una broma Y me puse O ¿Qué es? Digo Porque no No encuentro La explicación lógica Revité Busqué O sea Busqué todo O sea Dice que alguien Se hubiera caído Dice Algo Algo Ya sea Algo Pero no Nada fuera De lo común Para mí Más que Tener las patas Azules Ok Ya A los tres días Otra vez Estaba con mi mamá Estaba en la sala Viendo la película Estaba mi hermano Estaba mi espinado Y me dice Mi hermana Dice Las pantallas De mi novio Y mis zapatos Con pintura azul Como si hubiera Un niño Agarrar la pincelita Y hacerlo Escoloreado Ya voy a decorar Con sus pinceles azules Así estaba Entonces yo dije No, sí Digo Es un duende Lo que yo tengo No, la habló una tía Le digo Oiga tía Le digo Que tengo un duende Le digo Me está haciendo esto Y yo dije Le digo Ya mamá Me aventó el dulce Y dije Bueno Pues entonces Igual te voy El pañal sucio Le dejé el pañal Dijo Salí Y pasa otra vez La hermana Y me dice Oye Te acabo de abrir Te hace la puerta Y me dice Ay no Ya Tengo que ver El pañal sucio Y ahora ¿Qué hizo? Entro Estaba mi 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 set de maquillaje Picoteado Rayado Y todas Las sombras Horribles Y yo estaba Pero enojada Yo dije No O sea Te voy a decir Maldición Sí, sí, sí Cerré las cosas Me salí Y escucho Que algo se cayó Se habían aventado Mi paquete de sombras A mi cama Encontré El lapicero Con el que habían picoteado Mis sombras Y encontré Dos platitos De pintura azul Y dije Ok Dice Esto ya No es Bueno Ya sí Ya Me está aventando Gruposas Ya me está picoteando Mi maquillaje Sí, sí Y dije No No te voy a dar el gusto Yo porque esta sombra Digo Ni las ocupe Digo Pues va Digo Así quieres Guardo Pues podemos Entonces Me dice ¿Sabes qué? Te vas a hacer Unos baños Y ya Me dicen Lo último Que me hicieron Ese día Fue La paleta Que yo había dejado Se la metí Al refri Me la aventaron A mi puerta Y me la aventaron A mi puerta Y me aventaron un talco de... Ah... Fue lo último Que me hicieron Ahora sí Yo dije Ya no, ya Y ya luego Ritó que sí Que se pueden entrar Haciendo Unos trabajos Y nunca faltan 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 Que te hagan trabajo Y por lo que es posible Mira Cosas que se aprenden En este día Vaya Es sorprendente A mí De cierta manera Me parece Como que Entretenido Porque me gustaría Vivir ese tipo De experiencias Pero al mismo tiempo Digo Yo sé que si me hacen Algo así Lo primero que hago Es echar agua bendita Quemo la casa Y me voy de ahí Pero pues creo que Esa reacción natural Si pasa por primera vez Sí, sí Tú te espantas Sí, o sea Si te puedo decir Son cosas que pasan Pues aquí en la casa Ya saben Pero apenas Hace unos meses Igual Estaba yo En el teléfono Este Y nada más decía Así Unas garritas Que me hicieron en la pierna Y yo dije Digo No me sé Digo Me están jugando Una broma Me dijo Si fue abajo de la mesa No había ni No estaba ni En el diato No estaba O sea No había nada Y yo dije Ay no Digo aquí no va a ser Agarréme todas Y me puse a limpiar Aquí no Aquí no Ahorita tengo chamba No 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 Al principio Al principio Si me daban miedo Cuando pasaban Un tipo de cosas Si me daban miedo Ahorita es como De Ay no A mi no me vas a estar Perturbando mi pasión Ay no Hoy quiero dormir Tranquila Mañana Con más Tranquilidad Puedes hacerlo Tan No Es que si El otro prendido Es que si tú le demuestras Miedo A algo Que no Obviamente Algo ser natural Te va a seguir molestando Ya si tú Pones Por así Que De camino No vas a estar molestando Ya que tenga miedo No te lo demuestro Es la única manera En que tú puedes De combatir algo así Entonces Lo que buscan Es eso Que O sea Buscan Que te dé miedo Claro Vaya De hecho Tenemos la referencia En Harry Potter Depresionado de Azkaban Con Neil Bogart Que es lo que hace Es que se le retaba De Así es Si es cierto Ok Ya tengo una buena Referencia De Que no hacer En caso de que me pase Algo Y que me jalen las patas Ok Ya tengo una muy buena Referencia Tense quieto Saca la chancla ¿No? Listo Esta nunca falla Sí Ah claro Pues bueno Nuestro tiempo Ya se ha acabado Muchísimas gracias Por Ahora sí Esta Entrevista Este Promesas Digitales ¿En dónde te podemos Encontrar De tus redes sociales? Bueno Ahí me pueden encontrar Como Policía De asiento De asiento En Instagram Y en TikTok En asiento Conmex Ok ¿Alguna Otra cosita ¿Alguna otra cosita Que quisieras decir Antes de finalizar Este gran capítulo? Bueno Si quieren Aprender A limpiar Sus cranos Ahí tengo un video Exclusivo para hacer Ya sabemos Ya tenemos un tutorial Que podemos disolvidar Seguramente El editor Y este El señor producción Estará colocando El link En la cajita De descripción Y bueno Muchísimas gracias De nuevo Por estar En este Pues episodio De Promesas Digitales Nosotros somos Caballeros Cinco soles No olviden Seguirnos En todas Nuestras redes sociales Que yo espero Que el señor producción Estaría colocando Por acá O en algún lado Por aquí O si no Igual En la cajita De descripción Estará toda la información Acerca de nuestra invitada Y también de nosotros Pues muchísimas gracias Holly Por estar aquí Espero que te hayas divertido Un rato Y que nos hayas Pues contado Un poquito más Acerca de ti Y pues No a ti De verdad No se cayó nada Cuando yo estoy No pasa nada Pero que tal Si me voy Ahora si No hasta se va a caer La casa No no es cierto Empieza a temblar No Por posiblemente Ah Bueno Ya lo estaremos viendo Seguramente En alguna historia Pues bueno Muchísimas gracias A todos Por sintonizarnos En nuestro canal Recuerden Seguirnos En todas nuestras redes sociales Como dije anteriormente Darle me gusta Compartir este video A sus familiares A sus amigos A algún fantasma Que ustedes tengan por ahí Porque ¿Por qué no? Hasta los fantasmas Se meten en las cosas Que no deberían meterse Pero en fin Muchísimas gracias Holly Y nos estaremos viendo En otro video ¿Vale? Bye bye Primero que nada Muchachos Muchas gracias Por haber llegado Al final del video Si no están suscritos Al canal Los invito a suscribirse No cuesta nada No pesa Al contrario Eso nos ayuda muchísimo A nosotros Para poder seguir Creando contenido Para ustedes Y seguir trayendo gente Sin mucho que agregar Les deseo Unas buenas E increíbles Fiestas Que coman Mucho dulce Pero no tanto Como para que tengan Que ir al dentista ¿De acuerdo? Nos vemos hasta otra Ey ¿Pero qué pasó? Ey ¿Quién eres? No ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres?